... Para proteger sus cosechas, los agricultores podrían tener muy pronto a su disposición... ...una alternativa simple y barata a los fungicidas, el agua electrolizada. Ya está siendo utilizada como desinfectante en la industria sanitaria... ...y ahora un grupo de investigadores de Tasmania asegura que también podría emplearse en la agricultura. En esta máquina se produce el agua electrolizada haciendo pasar corriente eléctrica por agua salada. El agua electrolizada ya lleva tiempo utilizándose en los hospitales para matar gérmenes... ...pero ahora los investigadores aseguran que también se puede utilizar en las granjas. El agua electrolizada puede ser utilizada por ejemplo para eliminar enfermedades en el campo... ...para limpiar la maquinaria empleada o incluso con fines de bioseguridad. Los agrónomos ya están probando el agua electrolizada para proteger cebollas. Las pruebas empezaron hace dos años y los resultados aseguran los investigadores son impresionantes. El 90% de un campo de cebollas consiguió sobrevivir a los hongos. Los agricultores aseguran sentirse muy satisfechos con estos datos. Hacemos todo lo posible para reducir el impacto de los pesticidas en la flora y en la fauna... ...así que este nuevo sistema es genial. Los investigadores esperan que el agua electrolizada ayude a los agricultores... ...a reducir el uso de productos químicos para proteger sus cosechas. Conexpertina Bipo Paro . . , . . . Gracias.